Al inaugurar el estadio de béisbol de los Diablos Rojos del México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que seguirá lanzando pegemoña y ponchando a los de la mafia del poder, a quienes controlará con curvas y rectas de 95 millas por hora. Acompañado por Harp Elú y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, el presidente señaló que impulsarán todos los deportes y también al béisbol en el nivel infantil, juvenil, amateur y profesional. Me da mucho gusto inaugurar este extraordinario estadio de béisbol. No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo fifí. Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, es el béisbol. Vamos a impulsar todos los deportes y vamos desde luego a impulsar el béisbol infantil, juvenil, amateur, profesional, porque el béisbol es más que un deporte, es una pasión fecunda que requiere de cabeza, de corazón y de carácter. Eso es el béisbol. Quiero terminar agradeciendo a Alfredo Oscar Elú, el principal promotor del béisbol en México. Y ahora sí, vamos a pichar. Les voy a seguir tirando pura pegemoña. Los voy a seguir controlando con lisas, con recta de 95 millas y con curvas. Vamos a seguir ponchando a los de la mafia del poder. Muchas gracias, amigas y amigos. En la cancha del estadio, ante invitados e integrantes de los equipos de Hablo Rojo del México y Padres de San Diego, con su sudadera roja lanzó la primera bola. Por su parte, Harpelú agradeció al presidente inaugurar el estadio y a más de 9 mil personas que trabajaron en la construcción de este espacio en varias etapas. Tengo que agradecer a más de 9 mil personas que trabajaron en la construcción de este bello estadio. Y son muy importantes, fue en distintas etapas y creo que ahora podrán gozar ustedes este estadio. Muy importante para mí agradecer al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se haya dignado acompañarnos para inaugurar este estadio.